¡Dia! Bueno, aquí cada día se nos está llenando esto más y más. Estas ya son otras producciones, como las podemos ver acá. Y otro de nuestros contenedores, este va para Honduras. Bendiciones a todos ustedes allá. Contenedor de 40. Y bueno, esas son otras producciones que no tienen nuestro logo, pero ahí va usándole. ¿Qué tal? ¡Ya listos para el salgue!